¡Suscríbete al canal! No importa, pero la cosa es que va a llegar y estamos a punto de ver el episodio número 36 de Yu-Gi-Gi-Gi-Sar Adventure Ah, lo mismo, sí En una... con los ojos No, no sé, pero no Ya veremos Ya veremos, ya veremos, ya veremos Nos juntaremos tempranito de repente Tempranito de repente Así que amigos, nos habíamos quedado en la persecución carrera a Silver Cherry y... Y probablemente un Sex Pistols se te quema No, ¿tú quieres? Le dijo, este... ¡Agárra, agárrara! Clávate, clávate con la espada Y ponele a esta vacina Tortulem, tortulem Así que vamos con el episodio Este... si estamos un poquito apagados, hemos votado demasiada emoción Perú clasificó a... a Semi Finders Con que allí estaba el jefe Boss Doppio muerto, pues Sí, pues Doppio muere, pues Eso quiere decir que Doppio está muerto ya Un pedazo de su alma Ah, sí, pues el video, pues Eso quiere decir que... ¿King Crimson está más débil? No, no, no ¿Porque está perdiendo un trozo también del alma del original? No, porque ya es formada parte de la otra alma, pues Bueno, es raro, no, o sea... No puede llamarlo No, pues ya no está en la misma persona, puede ser Muerto, muerto el cuerpo de Gucharati No, muerto Doppio El cuerpo de Gucharati acuérdate que igual... Bueno, es que justo te iba a decir eso de la otra vez Este... George no puede recuperar el cuerpo de Ponadeth Y cuando Ponadeth acabe puede regresar a su cuerpo Claro, como George no regresó a su cuerpo Claro, como George no regresó a su cuerpo Ah, bien Eso estaba pensando, eso estaba pensando Porque podría ser eso de la otra vez Bien, bien, bien Al fin, al fin Porque eso fue lo que pasó Entonces sí se podría hacer O si no lo hace sería un super hueco de Arake Porque así se podría hacer Claro, o sea la tortuga ya está muerta La tortuga murió en el cuerpo de Ponadeth Está muerta, pero murió en el cuerpo de Ponadeth Entonces Ponadeth puede regresar a su cuerpo nuevamente Y encima ya con piernas y todo Porque George no le puede poner piernas Mmm... Ya estoy enojo No lo sé, ¿eh? No sé si le puede poner piernas Porque ya estaba herida No, pero se creó la mano, pues Ah, no, pero necesitas estar para conectarse, pues, cierto Necesitas tener algo con él Y eso ya está bien cerrado, pues Vamos a hacer de que... No, de que lo corte... Que lo vuelvas a hacer cenar Es un poco difícil, ¿eh? Increíble Supuestamente es el sillo de... ¿El que está hablando del Diablo? Ajá, el que... En italiano Viendo el spoiler, ¿no? Él sí se spoilea las reacciones Él sí se spoilea todo Súper spoileado Pero eso va a ser chévere porque... George no va a hacer eso para pelear contra Diablo Con la sangre Ajá Supongo que Ponadeth le dirá, pues Oye, bueno, ¿puedes hacer esto? Claro, cuéntanos No Pero esto, verdad No... No muchos... No muchos villanos han agarrado, este... Han... Han sorprendido a Yorno No ¡Hell no! ¡Huyá! ¡Chariote! ¡Mista! ¡Cuidado de la flecha! Atravésate la flecha ¡Rápido! 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 ¡Apúrate! ¡Apúrate! No puede estar bien lejos ¡Furrango! ¡Amistad, pues! No, obviamente, pues lo interrumpe No, no quiere No, no quiere No puede No quiere No quiere Se interponer ¿Quién? ¿Se alejó? ¿Con otra? ¿Con la del policía? ¿Con la del policía? ¿Con la del policía? No, son ellos mismos 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 Ah, no El jefe ¿Pero cómo lo puede hacer? Si lo hubiera matado, pues ¿Se fatigó el metal? ¿O qué? No, obviamente no Claro, claro Se regeneró Ah, ya agarró la Ya agarró la flecha Imbéciles ¿No? Así literal imbéciles Se ponen a pensar A la tortuga ¿Va a dónde? A su maestro ¿Pero por qué ahora se le puede pegar? No, agarrar la flecha Ah, agarrar Piensa acabar conmigo Porque toqué la flecha Ah, al que se meta con él No, agarrar la flecha No, no, agarrar la flecha No, agarrar la flecha Necesitamos otra flecha ¡Ah, cierto! Claro, se la pueden apagar ¡Cuidado! Es mi filme Dile, 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 dile Charly, toma el daño ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es mi film ¿Qué? ¿La pistola? Lo mató ¿Qué? ¿Qué le hizo? ¿Pero por qué se cayó? ¿Por qué? Aunque hay mucho cuidado para el poder de Requiem ¿Cuál hora? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿A mutar? ¿Por qué? ¿Están mutando todo el mundo? ¿Pero en qué están mutando? ¡Todos se vuelven monstruos! ¿Evoluciona? ¿Pero por qué? ¿Todos se están mutando? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, con alguien no un usuario No, es que están evolucionando pues Pero qué raro Ah, la mierda Qué asco Es que pará Ah, ya comenzó Ay, mierda Qué asco Antes de evolucionar Cáete la boca No, 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 perdón, mixta No, sí, mixta ¿Está queratriz? Agárrala ¿La dejaron? ¿Se viene al culo de la gente? ¿Está con ellos? No entiendo Parece que está con ellos Ajá Ah, está atrás Porque dejaron la flecha No, perdón ¿A las dos dos? No, 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 no ¿Está dentro de la llave? No sé De repente Parece, ¿no? ¿Lo has creado? ¿O qué? Jurno No pueden hacer nada No, es que ellos creen que es por la... Es porque ellos creen que es no sativa. ¡Es eso! ¡Es el jefe! ¡Ah, patrón! ¡Ah, patrón! ¿Pero cómo, pues? ¿Dónde está el jefe? Lentazo atrás, ¿no? El jefe está cerca de ellos. Está con ellos. ¿Y si es una mosca? Pero Trish lo debería sentir. Claro. Se arraigó en uno de nosotros. ¿Pero cómo, pues? ¿En un insecto? ¡Cierto! Pues es que como puede ser como obvia personalidad puede meterse dentro de otra, ¿no? Pero eso no tendría sentido, pues. ¿Qué, porque es una mitad nomás? Claro. Y de repente es la misma actriz, ¿no? Por su cuerpo. ¿Es de ella? O es el mismo diabolo en el cuerpo de... Que está en ellos. Es una mitad en ellos. El chico... Tengo un sueño. Casi, ¿no? Mira ese pelito, ¿no? No, no, no. Sí, una lingüita, ¿no? Para peinarlo. No, no. Ya no. Ya se, ya. Sí. Necesita salir unos segundos. No. Pero por eso también pude tocar la flecha, pues. No pondría en peligro el cuerpo de hoy. Estrish. No me parece que él, ¿no? No como se, ya no. Estorando el cuerpo de hoy. Estorando en peligro. Estorando el cuerpo de hoy. Coge. Va, va. ¡Lo que hizo! Y ahora sí, uno, dos. Se viene el final. Gracias al señor Polnareff. ¿Se viene el final? No, pues hasta el 28, no puedo saber. Señor Polnareff, señor Polnareff, respecto a un crucehader. Pero es que su rango aumentó porque todos los estandos son muy fuertes. Ah, sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Mista? Su cuerpo estaba así, y él regresó al suyo. No, me ha quedado muy raro, soy raro. Si, 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 si. ¿Qué ha pasado juntos? No, bueno, todos estos días, ¿qué ha pasado juntos? Es el que ha preparado todo eso encima Porque Misa está muy nervioso ¿Él va a ir? Confía en Tito, confía en Misa, ¿no? Mientras Rekuín se va yendo Se está yendo, pues Y todo el mundo sigue evolucionando No, ahí sí solo va a haber una ¿Y la boca? ¡No, no! ¡De Trish! Bueno, Misa, de Trish Sí, no tenía ella Es ella No, 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 no Está todo volteado. Chao, chao Trish. Chao, chao Trish. Eso es nuevo, ¿no? Bueno, si, 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 si. Que puedan mover el cuerpo por medio del stand. Tomo posesión del cuerpo. No, está moviendo el stand. Sí, está moviendo el stand. Está moviendo el stand. ¿Qué tiene ahí? Coneas, ¿no? No, 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 es la que está evolucionando. Es su cuerpo. Es su cuerpo, no va a disparar a su propio cuerpo. Seis balas de hecho, mierda. ¿Y dónde están? Todos sus saltos temporales, pues. ¿Qué pendejo esto, bebé? Qué pendejo, wey. Qué pendejo, wey. Imposible tocarlo. ¿La sombra? ¿Si pisas la sombra? Como este... Como... Como cuando le pisas la sombra a ese... A One, a One. ¿Qué? Alguien tiene que mirarlo para que cambie la dirección de su sombra. ¿Esto es la sombra cual puede controlar la sombra? ¿Esto es la sombra cual puede controlar la sombra? La sombra... ¿Por qué es una sombra? Pues si esa cosa no tiene sombra. Es como que te atacas a ti mismo. Con la luz del sol. ¿Qué es eso? ¿Pero qué rompió? Ya, ahorita te explico. No. No. Dejó de encontrar como parte del cuerpo. Yo voy a transformar la sangre que está ahí. Ajá. Bien. Bien. La sangre, pues. Uy, ya. Todo bien de momento. No puede. No puede. El requiem. Es muy rápido. O el salto en el tiempo. Salto en el tiempo. Salto en el tiempo. No. Ya lo utilizó para chapar las dos balas. Otro salto en el tiempo. Sí, pues. Ellos no saben que tiene ese poder, pues. No. No. Pero son una voz de bien, ¿no? Sí. Está así, ¿no? Nada. Mucho. Admito que tu equipo me echa sudor un poco, sobre todo porque tienes mi cuerpo, ¿no? Te veo demasiado guapo. Es una realidad, es que yo. Pero, no entiendo, o sea, si él la tiene y se potencia a sí mismo. ¿Qué pasa con el cuerpo de...? Ah, no. No, perdón. Evolucionaria, este... El de evolucionaria, pues. El de evolucionaria. Kim Crimson. ¿Ramas? ¡YORUH! Lo que vimos en el opening. Las recibiste. Las avisé. Las avisé. ¿Lo hubo ahí? Padre. Siempre luchona. Siempre luchona. Siempre luchona. Algo me huele que va a morir. Pero vale. Si es que no es... Algo me huele que va a morir, sí. Algo me huele que va a morir, sí. No. Viene de base de Yorno. Y vuelvo a quedar ahí, es un mil lejos. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Es que tampoco se pueden matar, pues. Ah, la quiero... Esos son de que han pasado demasiadas cosas que han sido difíciles de comprender. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Porque el secreto de la flecha era... No, pero vengo a pintelo, vengo a pintelo. Se viene el final. Lo que entendí del poder de... Es que cada vez que lo veías, generaba una sombra. No, 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 claro, yo eso lo entiendo. Pero me refiero a qué rompió que estaba detrás del poder. Lo que generaba la sombra, pues. Ah, era como una almita que... O sea, por ejemplo, cada vez que lo veías, se generaba la sombra de acuerdo a ti. Entonces creo que eso era lo que proyectaba la sombra. O sea, había algo oculto. Como Ser, cuando veía las peleas en Dragon Ball, que tenía su bichita y una cosa así. Ah, qué bacán, qué bacán. ¿Su dron tenía que ser? O sea, si Charyuk Rekeen venía con un droncito, con un solcito ahí. Por lo que entiendo fue así. Claro. Si es otra cosa... O sea, tenía que adivinar que estaba así, algo así. Como que ser esto, ¿no? Algo está detrás tuyo, nunca lo vas a ver porque siempre va a estar detrás tuyo. Y como va a estar detrás tuyo, va a generar una sombra. Porque tú estás mirando al Charyuk. Y no es la sombra del Charyuk, es tu sombra. Ay, ay, ay. Pero bien loco, no era como un solcito, ¿no? Sí, era como un solcito, era un Sunshine, pues. Un desestimado... Escamorsama. Así que amigos, muy buen episodio. Y... Sí, se veía venir que Trish muera, pues. Si es que va a morir... Bueno, todavía no puede morir porque si muere el cuerpo de Trish, muere King Criss. Claro, muere el G-Potter. Entonces todavía no puede morir el G-Potter, pues. Diabolo. Muy buen episodio. Si viene el final y tendremos una post-cre. Ojalá, ojalá porque... Solo va a ser el doble del siguiente capítulo. A ver. También, sí. John, John, John. Rey de Reyes. King of... King? King of Kings. King of Kings. Ya, consigue la flecha. Sería chévere. Consigue la flecha de... Requiem. Repite conmigo. Requiem. 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 ¿Y cómo es? Cierra el video, por favor, que... Así que, chiquitos, muchas gracias a la gente que nos ha estado viendo en directo. No se olviden darle al video de compartirlo, comentarlo y todo lo demás. Muchas gracias a la gente que nos ha estado acompañando. Y suscríbanse con él. Nada más. Chao, chiquitos. Dejen su hogar. Chao. Chao.